informativa y continuamos con más información. Jalisco tuvo 25 lenguas indígenas propias en el siglo XVI, sin embargo hoy sólo tiene la wixári que explicó el lingüista José Luis Moctezuma Zamarrón, especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien participó en el Foro de la Desaparición de Lenguas, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. En el mundo, la mitad de las lenguas existentes está en riesgo de perderse, por lo que es un tema que debe involucrar a todos. En México, en 2013, creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero eso no ha detenido el proceso de pérdida de las mismas. Escuchemos al lingüista José Luis Moctezuma. En términos de registro, podemos encontrar hasta 25 lenguas que se hablaban en Jalisco, hasta 25 lenguas que se hablaban en Jalisco, que ya desaparecieron. La mayoría de ellas que no se tiene registro de qué familia pertenecían. Algunas como el coca, el cascán, se reconocen como lenguas yoto-aztecas, pero había, por ejemplo, otomí aquí en Jalisco. La Comisión Estatal Indígena trabaja en un proyecto para rescatar el uso de la lengua náhuatl en municipios como Zapotitlán de Vadillo y Villa Purificación. Hay avances más palpables en los municipios de Coautitlán y en Tuxpan, donde hay escuelas primarias bilingües, informó el director de la Comisión Antonio Vázquez Romero. El náhuatl fue la lengua dominante antes de la llegada de los españoles. Pues hay evidencias de que se hablaba desde la hoy península yucateca hasta lo que es Sinaloa, dijo el lingüista José Luis Moctezuma. Náhuatl se convirtió en la lengua franca porque evidentemente el náhuatl en ese momento, del primer contacto, era la lengua que más se utilizaba, sobre todo desde el centro de México, que era la lengua del imperio y que se utilizó en regiones de frontera, como puede ser en la zona donde se hablan las lenguas mayas. En el Cux Campus Belén se instaló un altar de muertos dedicado a las lenguas indígenas extintas en México.